Hola, ¿qué tal? Soy Juan Ponce y esta es mi entrega para la materia de Inteligencia Artificial. Bueno, esta entrega se basa en dos conceptos. El primero es el modelo entrenado. Entrenar una red neuronal que va a evaluar una base de datos. En este caso, el proyecto es con una base de datos donde vienen distintas radiografías de los pulmones en donde unas imágenes tienen neumonía y otras no. Entonces, el punto es lograr entrenar esta red neuronal para que determine cuáles sí tienen y cuáles no. Y el segundo concepto es hacer un análisis de qué es lo que está viendo esta máquina, esta red entrenada para determinarlo. Bueno, primero se hace una preparación de los datos. Se bajó la base de datos donde vienen las imágenes y hay que prepararlas para que tengan un mismo formato. En este caso, habían unas rectangulares y unas cuadradas. Se tuvo que hacer un margen para que todas tuvieran el mismo tamaño. En este caso, fue cuadrado. Y algunas presentaban pixeles a color. Entonces, lo que se hizo fue hacerlas en blanco y negro. Este es un ejemplo de algunas imágenes que vienen en la base de datos originales. Y se aprecia que son distintos tamaños. Entonces, se tuvo que unificarlo. Bueno, después de ya tener los datos, se hace una preparación de la red neuronal. Donde se hacen diferentes pruebas modificando parámetros de la red. Ya sean las capas, la velocidad, la cantidad con la que quieres entrenar. Para llegar a distintos resultados. Y, dependiendo de los resultados que vayas teniendo, vas viendo si te vas acercando o alejando. Y así vas cambiando los parámetros. Al final, se tuvo una que tenía un porcentaje muy alto. Pero, se encontró un error donde la imagen mostraba un error en los pixeles. Donde solo se apreciaban que eran pixeles blancos y negros. Y esto era debido a la preparación de la imagen. También hubo un error en una línea de código. Donde había dos formas de hacerlo. Y una simplemente no funcionó como yo esperaba. Y la otra hacía algo totalmente diferente. Que llevaba a un resultado mucho mejor. Entonces, se hizo el cambio. Y se hizo otra prueba de red neuronal. Donde aquí tuvo un 98% de asertividad. Para determinar si tenía neumonía o no. Se evaluó esa red neuronal. Y se le preguntó sobre imágenes que si tenían o no. En este ejemplo, vemos que se le preguntó sobre una en específico. Donde dice que es segura un 99% de que tiene. Y resultó ser que era cierto. Entonces, esta red estaba muy bien entrenada. Y tenía un porcentaje muy alto. En este ejemplo. Al final se analizó lo que la imagen era. O sea, que era lo que la red veía en la imagen. Hoy en día no. Es muy complicado explicar. Porque no sabemos bien qué es lo que hace para determinarlo. Pero por lo menos podemos ver visualmente un poco. Qué es lo que está agarrando para determinar sus decisiones. Que en este caso son ciertos puntos en la imagen. Que a nivel del ojo humano no es muy fácil de identificar. O casi imposible. Y bueno, el propósito del proyecto. Realmente era ver cómo es que este tipo de tecnologías. Pueden aplicar para algún futuro. Para ciertas situaciones. O incluso para ser la base de algo que se puede construir. En este caso se pensó como en un futuro prototipo. Que tiene el potencial para ser aplicado en distintas áreas. Imaginemos que sea el caso donde se pudiera aplicar a algún tipo de máquina que escaneara. Donde te pueda determinar con porcentaje si tienes neumonía o no. Y tomar eso como una primera opción. Tomar eso como una idea de si tienes o no. Y ya como segunda opción ir al médico. Así evita saturación de doctores, de hospitales. Sobre todo en estos días. Y podría ser como una solución a ciertos problemas. Donde ahorita sigue como prototipo y como idea. Pero es un concepto que se ve que es muy estable y es muy eficiente. Ahora que esto no se ve que estupejase. Como hay unaouts en el caso abrigo. Pero agreglan a él que es muy importante. Pero es muy importante. ¡Hɑ. Huxa. Si te fuiste fast i.